...grandes ingleses amarillos, hizo un puesto de 117 libras, un cuarto. Tiene el relo profesional de 23 victorias, 9 de tocas, de Zambun, Córdoba, Colombia, tiene la bendecida a... ...Carrulis Díaz. Su rival de esta lucha será de la esquina azul, con patabelleta, gozadas y ingleses negros. Marcó un peso de 5,19 libras y media. Tiene la mejor profesional de 239 victorias, 5 de tocas, un empate. Él es el Maracay, Venezuela. Tenga la bienvenida a la campeona del mundo, a Nicodio Cogodín. Le damos a buscar el poder de combate de los jueces, con el de Marc Soto, Dicto Simons y Jesús Alemán. Y la partida de justicia de Puerto Rico, se oye, en alto, a Tierra del Maracay. Suena la campana que va a iniciar el primer asalto para este tercer encuentro de esta noche, entre el excampeón del mundo venezolano, Lidogorio Solís y Carlluís Díaz. Lidogorio Solís con un pantalón rosado, con cinturón negro. Lidogorio Solís, de Colombia. Lidogorio Solís con un pantalón blanco, con frangas y rivetes amarillos. Lidogorio Solís, el experimentado, el excampeón venezolano, excampeón del mundo. Se deveno y buscando la pelea de temprano. Lidogorio Solís, de Colombia. Lidogorio Solís, de Colombia. Lidogorio Solís Lidogorio Solís Lidogorio Solís es un boxador que le agrada la pelea en corto y sale a trabajar de temprano, como lo hemos visto en esta pelea que hizo este primer asalto. Ha salido a hacer el trabajo temprano, desde el primer campanazo. Ahí lo tenemos en corto, metiéndolo en los tanchos, a los costados. Arriba vamos, repartiendo el castigo a la parte media y al rostro de Luis Carlos Díaz. De Carlluís Díaz. Encima de cariño y día al venezolano Lidogorio Solís. No le ha dado oportunidad, no ha dado oportunidad al salto de estudio, no lo ha dejado calentar, no ha dejado prácticamente acomodarse. Lidogorio Solís, la mano en forma de gancho que envía la lona a Carlluís Díaz. Buena la mano en forma de gancho que potencian esa mano de izquierda por parte de Lidogorio Solís. Y está mal, está sentido, está sentido y esto se va a acabar temprano señores, se va a acabar temprano que Díaz. Díaz. Y ya la lona por segunda ocasión en este primer asalto. Resistiéndose a la derrota, Carlluís. Se pone de pies, continúa las acciones en este segundo asalto, espectacular, gancho al hígado y termina el combate. El primer asalto termina de forma temprana. Se fue sin sudar Lidogorio Solís, el excampeón del mundo venezolano. Veremos ahora la decisión oficial. Ganador Lidogorio Solís de Venezuela, el excampeón del mundo.